Noticias al minuto. Pagar ayuntamiento más de un millón de pesos en capacitar a policías en uso de armas. Vecinos de la Nogales exigen solución al desabasto de agua potable. Recomienda a Coesprit revisar alimentos que se consuman en Panteón. Vehículos impacta contra tienda de conveniencia. Choque volcadura en el periférico de la juventud deja como saldo un lesionado. Darth Vader pasea por Disney y come palomitas junto a dos soldados. El Comité Olímpico Internacional quiere quitarle medalla a Armstrong. Ellen realiza parodia de Sofía Vergara. Para más información, entra al diario de Chihuahua.mx